Hola, hoy estamos aquí para enseñaros el nuevo sistema de retrovisión de marcha atrás de la marca Barrister. Como veréis, se compone de todos estos accesorios. Todos estos accesorios son los que vosotros tendréis comprando el nuevo kit de retrovisión BRV7 de la marca Barrister. ¿Qué lleva este kit? Lleva un cable que comunica lo que es la cámara con el monitor, lleva una cámara, un soporte, un sistema de cinta de doble cara para poder enganchar el soporte, un mando a distancia para poder controlar todas las funciones del monitor, un cable de conexión rápida al mechero para alimentar este kit, el cable de conexionado y una visera para ponerlo en el monitor. Bueno, lo que os queremos mostrar es lo fácil que es instalar este kit. No necesitáis, si no queréis, ir a ningún taller ni necesitáis herramientas específicas. Lo que podéis hacer es, nosotros vamos a hacer aquí un ejemplo para que veáis lo rápido que se puede montar. Bueno, vamos a coger en un principio lo que sería el soporte. El soporte lo podéis articular tanto en lo que sería elevación y lo que sería a un lado o a otro. Veréis que el soporte lo único que tenemos que hacer es pasarlo por esta guía, regular la altura que queremos y apretar para que no se nos mueva. De esta manera ya lo tendríamos aguantado. Ahora lo que haríamos sería poner el conector este con el cable de conexionado que viene. Enroscaríamos para que quede bien sujeto y pasaríamos este cable para que no se viera. Este cable lo escondemos. Si el vehículo tiene una longitud larga, lo que haríamos sería utilizar el cable que ya viene de origen. En este caso es un cable de 20 metros y pondríamos una cámara. Vamos a ponerla en, vienen numerados los cables, en el vídeo 1, cámara 1. Este kit tiene la posibilidad de poner dos cámaras. En este caso vamos a conectar la cámara 1. Enroscamos y la otra la dejaríamos libre. En el otro lado del cable tenemos la conexión para poder conectar la cámara. La cámara también se vende como accesorio suelto, o si quisiéramos poner otra, y es la BR-V400. Es una cámara con carcasa de metal antivandálica y que está preparada para su uso en el exterior. Esta cámara también dispone de un micro para alertar en caso de que pase algo. Si alguien chillara o nos habla por aquí, nosotros lo recibiremos a través del monitor. Este monitor, como veis, aparte de tener un diseño muy bonito, que sepáis que es de 7 pulgadas e incorpora un altavoz pequeñito aquí, cosa que otros monitores no lo llevan. Bueno, pues lo único que tendríamos que hacer ahora es alimentarlo. Si queremos alimentarlo de una forma rápida, solo tendríamos que coger el conector de mechero